Yo creí que mi universo podía hacerlo sin tu alma Y hoy debo reconocerlo, no hay vida sin tu amor Acepto la mayor parte de culpa y la angustia de esta suerte Yo fui quien te echó a sus brazos, alegando no quererte Y ahora que quiero tenerte, ya que el cielo es tu perdón Y hoy luces feliz, andando con él Me han juntos y tomado de la mano Mientras que en la tristeza